Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez juntos, mi nombre es Melisa Rodríguez. Toma nota que te voy a dar la lista de los partidos que puedes seguir este fin de semana en el Minuto a Minuto de Libre. Por el Grupo B de la Copa Libertadores Sub-20, el viernes 17 a las 6 de la tarde, Universidad Católica de Chile enfrentará en Matute a Caracas de Venezuela. Mientras que Alianza Lima ese mismo día recibirá en su cancha a Boca Juniors de Argentina a las 8 y 10 de la noche. El Grupo C se jugará en su totalidad el 18 de junio en el Estadio de Matute. Allí José Terán de Ecuador jugará contra Millonarios de Colombia a las 4 de la tarde y Flamengo lo hará contra el América de México a las 6 y 10 de la tarde. Vamos con los partidos de vuelta por los octavos de final del torneo intermedio. El partido más atractivo de la fecha lo jugará en Sporting Cristal ante San Martín el sábado 18 a las 2 y 30 de la tarde en el Estadio San Martín. Ese mismo sábado y tras el empate a dos goles en Piura, César Vallejo se medirá en el Estadio de Manciche contra el Atlético Grau a las 3 de la tarde. El domingo 19 de junio, Ford Huancayo que perdió 3-1 en el partido de ida recibirá en la incontrastable a Sporting Pizarro desde las 3 de la tarde. Mientras que en el Estadio Jules Lórez Colán, Unión Guaral enfrentará al Deportivo Municipal a las 3 y 30 de la tarde. En el primer partido de la Academia cayó 3-2. Eso fue todo por ahora y no olvides seguir todos los partidos de fútbol peruano y mundial en el Minuto a Minuto de Libero. Recuerda que nos puedes encontrar en Twitter con la cuenta arroba Diario Libero, en Facebook con el nombre Diario Libero y en nuestra página web www.liberos.pl Gracias.